Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Con el propósito de aplicar más de 6 mil vacunas antirrábicas a mascotas en todo el municipio, el lunes 23 de septiembre arrancó la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica. Tenemos que recordar que dentro de los cuidados que tenemos que tener con nuestros animales de compañía está precisamente la fumigación, las vacunaciones y las desparasitaciones. Y fue el mismo lunes cuando se firmó con representantes del Banco de Desarrollo de América del Norte, el Bandán, un crédito por 112 millones 500 mil pesos, los cuales se aplicarán en proyectos de pavimentación. Y después consideramos que lo más, digamos, provechoso para el municipio en términos económicos no era irse a 20 años, sino a 10 a 15 años y disminuimos la tasa, digamos. Y esto obedece a razones financieras sin entrar un poco en el tecnicismo a menos plazo, menos costo. Básicamente esa es la razón. Es bueno que podamos cumplir los experimentos que se necesitan. Y yo creo que en conjunto vamos a utilizar el mejor ejercicio de los recursos. Ojalá que sigan, que esto siga bastante bien para que lleguen también más de lo que hacía en el todo de los motos. Que lleguen más recursos para cuando perdimos, eso es el bidón, ¿no? Y es cuestión de seguir caminando. El alcalde Leonardo Guillén Medina, acompañado de directivos del organismo operador municipal del agua potable, alcantarillado y saneamiento, hicieron una visita de supervisión al pozo número 18, ubicado en la avenida Tamaulipas y la calle 43. Así como se está avanzando con el drenaje, también es dar mayor calidad y mejor funcionamiento al servicio de agua potable. Fue el miércoles 25 de septiembre, cuando el alcalde Guillén Medina, junto con funcionarios municipales, fueron anfitriones de la visita que hicieran autoridades de la hermana ciudad de Yuma, Arizona. Una imagen, una imagen para el desarrollo económico. Entonces, ustedes están mucho más avanzados que nosotros, porque nosotros estamos aumentando con un programa de ciclaje. De la ciudad de Yuma estuvieron el administrador adjunto de la ciudad, Ricky Rinnejar, el administrador de desarrollo económico, Kevin Wilkins, la coordinadora de relaciones públicas, Marta Guzmán, la directora ejecutiva de la oficina de visitantes de Yuma, Linda Jordan, y el director de fuerza laboral de Godwill, Marco García. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia realizó la tradicional Noche Mexicana, donde los asistentes pudieron disfrutar de una buena velada. El viernes 27 de septiembre se llegó a cabo el acto cívico para conmemorar el 192 aniversario de la consumación de la independencia. Este fue encabezado por autoridades municipales, militares y educativas. Esta situación de vivir en tranquilidad, en paz, pues también se debe a esa libertad, a ese compromiso que tenemos los mexicanos por disfrutar esa condición de independencia. Pero sí necesitamos decidir qué queremos hacer, construir, transformar, aportar, sumarnos, estar unidos, estar convencidos de que se requiere el trabajo de todos. Eso es lo que hoy celebramos. La Semana de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!